Así que bueno, vamos. Después de esta indicación, chicos, ya el cerebrito comenzó un poquito a ponerse pilas, ¿no? Vamos a ver el segundo video, chicos. Vamos a ver el segundo video y ya les explico. Samantha Lincango, enciéndame la cámara, por favor. Tercera vez. ¿Me vuelve a pagar Sammy? ¿Le tendré que poner ensalada? Espera. Por favor, mi Sammy, vamos. El siguiente video es de... Usted ya lo sabe, tenga listo, tenga listo a la mano, por favor. Vamos a irnos con los tres hilios, sus claves, por favor. Vamos a irnos con sus claves y nos vamos a ir hasta la lección seis. Nos vamos a ir de todos. De una nos vamos a ir hasta la lección seis. ¿Listos sus claves, por favor? ¿Listos sus claves? ¿Listo? Ahí estamos. Vamos ahí. Voy a apagar yo mi cámara. Un segundito. Ah, no. Sí estamos bien. Sí estamos bien. Listo. Ahí estamos. Listo. Pidas con las claves nos vamos a la lección seis. De una sola. Sin miedo. Vamos ahí. Listo. Va. A ver, dos cosas. Los pinceles no son claves. Porque ahí veo personas que están con pinceles, están con lápices, marcadores, y eso no es el material del trabajo. Ojo, todo eso estoy observando y estoy viendo. Así que después no me preguntará, profe, ¿por qué tengo la nota baja? Ojo con eso, mis pequeños. Ojo con eso. Vamos a pausar la grava. Te quedamos nuestro cuaderno, por favor. Nuestro cuaderno de música. Vamos a hacer la carátula del sexto, del quinto bloque, por favor. El tema es instrumentación. Ya aquí comenzamos ya a trabajar, por favor, ya la próxima clase con nuestra flauta, porque ya la próxima clase empezamos ya a trabajar con nuestra flauta. Y eso, chicos. Es entonces. Vamos a trabajar ya con nuestra flauta. Sí. Entonces, primera cosa. Las carátulas los estamos haciendo dentro de la clase. Ese es el primero. El segundo es que mucha gente me coge y me está imprimiendo la carátula. Yo no le he mandado imprimir la carátula. Ojo, todo lo realizamos dentro de nuestro cuaderno. ¿Dónde lo vamos a realizar nuestro? Nuestra carátula, por favor, en la parte pautada, en la parte pautada. Vuelvo a insistir en esta partecita, mis pequeños. Yo le voy a, en este momento, le voy a pasar algunos ejemplos de las carátulas. Algunos ejemplos de las carátulas, ¿no? Vamos. Este es el primer ejemplo, ¿no? Miren. 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 Miren ese ejemplo. Miren qué bonito. Sí. Ahí está. Miren. Qué bonito. Pero no está viendo ni la Valentina. No está. No sé que si estás jugando. Estás en el teléfono. No lo sé. Porque tus ojos están en otro lado. Mira, todo eso uno se da cuenta desde acá. Miren. Profe, pero el que hizo esta carátula debe ser un dibujante profesional. No. Ya les voy a mostrar unas carátulas que hicimos con un quinto de básica, ¿verdad? Ellos hechos por ellos mismos, ¿no? No le digo que me copie, ¿no? Bueno, sino tomar en cuenta algunos ejemplos. Mira este ejemplo. Ya. Sí. Miren. Y saliendo un poquito de lo común, ¿no? Que usted solo me pone quinta unidad, fecha de inicio, fecha final, valor y la frase y eso ya presenta. Entonces, como que no hay un poquito de, 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 ¿cómo sería? De iniciativa de parte de usted. Entonces, miren. Más o menos así. Dicen una preguntita. Cuéntame. Esto es, eso hacemos en la parte que sabemos describir la lección uno y la lección dos y eso es lo que nos manda hacer usted. Volví, vuelvo a decir, Dana, es porque, insisto, como les decía, ¿no? ¿En qué parte les dije? En la parte pautada. En la parte pautada. Gracias, Martín. Lo, lo acabamos de decir y es por eso les digo que los, no están concentrados, chicos, no sé qué les pasa, si esto es muy participativo, muy pilas, pero hoy ha venido, están pendientes del celular, no sé si están jugando. Por eso, miren, les comento, la semana pasada descubrimos lastimosamente un estudiante, por eso hay un dicho popular que dice, cuidado, se te duerme el diablo. No sé si han escuchado esa frase que sabe decir la mamá o el papá. Cuidado, se te duerme el diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que algún rato algo tú estás haciendo mal, Ivo. Y esta niña, en vez de apagar la cámara, ¿sabe qué hizo? Encendió el audio y sabe que estaba jugando. ¿Qué? Ese Free Fry, Free Fry, Free Fry, Free Dice. Y para mala suerte de la niña estaba el inspector general ahí. Estaba el capi. Y yo sin hacer nada, vean, y no es por mal plan, ¿no? Porque justo el capi entró, porque teníamos una reunión y entró el capi a recordarme y mire, y se dio. Ahora la niña está suspendida, llamada de atención de la institución, de todos y encima del papá, ¿no? Y la mamita lloraba en ese sentido, mija, pero si yo te estoy dando todo, ¿por qué me haces eso? Miren, por ejemplo, ahorita sigue una niña con el celular ahí, sigue. Ya es segunda llamada de atención, ya. A la tercera, pues ya, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Tú qué harías, Danita Morales? ¿Qué harías tú como profe? A ver, vamos a ir viendo de me gusta. Y el resto comenzamos a hacer nuestra carátula ya. ¿Qué harías, Dana? Como profe, ¿qué harías? ¿Qué harías, Ari? Yo le llamarán la atención y le suspendiera solo por un día para que aprenda a no jugar en clase. Ya. Yo le sacaría de la clase. Ya, miren, le sacaría de la clase. ¿Qué harías, Valentina Mera? O sea, yo le diría que no tiene que jugar esas cosas cuando está en clase y debería prestar más atención. Ya, y si ya lo hiciste como profe, ya le dijiste, ya le pusiste, si pese a eso no lo hace, ¿qué harías? Le dijera a la Maggi. ¿Ya? Sí, entonces. Bueno. Vamos, chicos. Entonces, la idea, la intención de hoy es no echarle la culpa a nadie, pero sigue. Por eso la importancia, chicos, que la cámara esté bien cuadrada. La cámara tiene que estar bien cuadradita. Porque ahí nos permite a los profes ver lo que usted está haciendo. Ahora depende de usted, ¿no es cierto? Si usted quiere aprender, tiene que poner atención. Si no quiere aprender, pues lastimosamente, pues ya quedará en usted. Así le dé haciendo los deberes del tío, la tía, el primo, la prima. Le dé haciendo los deberes del papá, la mamá. Pero va a llegar un momento en que a usted le va a tocar defenderse. Entonces, la idea es irlo haciendo desde ahora. Entonces, Samantha, le encénaga la cámara, por favor. Sammy, ¿qué pasa? ¿Estás con problemas de la cámara? ¿Estás teniendo problemas? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué me apaga Sammy? Pues se apaga cada rato. Listo, vamos a hacer, listo. Nuevamente me están pidiendo, profe, por interno. Sí, podemos hacer, sí, más o menos, ¿no? Pero quiero que sea algo de usted, algo que usted mismo se sienta orgulloso de su trabajo y diga, ¡guau! ¡Qué chévere! Yo hice eso. Entonces, algo realmente bien, bien impactante. Profe, usted dijo que nos iba a indicar las caráctolas del tío que ha hecho muy bonito. Sí, pero ponte a hacer ahorita lo tuyo. Erick. Profe, ¿puedo irme a jugar mis esteros? Corriendo, vaya, corriendo. Corra, corra, vamos. Yo, profe, puedo ir a igual a ver mis marcadores. Recordemos que yo asumo. Yo le hice una flaupa. Yo asumo, sí, lo puedo hacer. Yo asumo que usted está dentro de, está en su, donde tiene esferos, marcadores y todo, ¿no? Asumo yo eso, ¿no? Entonces. Es que, mi, 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 mi cuadernos están por allá. O sea, puede irme a buscar. Profe. ¿Qué pasó? Es que, es que yo no encuentro mi libro, profe. No, no, no lo encuentro. No sé en dónde está. ¿Y qué ha de irme a buscar? Si usted no encuentra, ¿qué hago yo? Porque yo estaba buscando el taller y preparando. Es el cuaderno. Entonces, ¿ahí qué hago? Póngase a hacerle una hojita y después le. Y si, y si, profe, mejor yo, yo aprecio atención y de ahí tomo captura y hago después. No, necesito que lo haga dentro de clases. Es como decirte, no encuentro el IDUCAI, Bayron, tal que te parece si yo pongo atención y, y después te paso la nota. No. Entonces, ya. Aunque sea, hablo en un cuaderno desbocado. Les voy a presentar tres ejemplos. Vamos a ver que alguien está, me hace. Como yo no le dije que. Profe, una pregunta. ¿La cadáctula es a nuestro gusto o cómo? A tu gusto. Yo. Tienes que hacerle con algún diseño, no solo así, con unidad 5, fecha, inicio, frase y valor. Listo, chicuelos. Se va haciendo a su gusto, ya saben, bien bonita con el tema instrumentación. Puede ser usted la flauta dulce, puede ser usted una guitarra, puede ser. Ya dependiendo lo que usted vaya. Vaya haciendo. Profe. Profe. ¿Me deja ver el cuaderno pautado, por favor? ¿Me deja ver el cuaderno pautado? No entiendo. No, me deja ir a ver. Samantha, Samantha, ya vamos por terminar, son 8 y 8 y recién vas a ir a ver el cuaderno pautado, Samantha. Ahí me queda a mí la interrogante de qué estabas haciendo durante todo este tiempo. Vaya a ver, Samantha. Miren, entonces, chicos, sí, sí, creo que voy a hablar con el, con el tutor, porque no, no, si estoy viendo algunas cositas mal. Gracias. 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 listo chicos vamos a pasar la grabación entonces no se olvide nuevamente ¿no? porque ve que algunos chicos me están dejando así espacios vacíos ¿ya? así que chicos vamos a apagar la grabación el día de hoy